...y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, celebrada el día 10 de diciembre de 2021. Agradezco la presencia de mis compañeros regidores de la Comisión Convocante y por supuesto también la presencia de mis compañeros y compañeras regidores de la Comisión Ediliceal Coayudante para el día de hoy. Por lo que siendo las 11.18 damos por iniciada la sesión en cumplimiento al primer punto del orden del día que fue formada ya a cada una de sus páginas, de sus correos, más bien electrónicos. Por favor le pido, secretario, que me apoye con la lista de asistencia. Sí, gracias, regidora presidenta. Tal como lo comentas, me permito nombrar la lista de asistencia, pero primero hago mención del oficio de J.C.V.S. 52 del regidor Juan Carlos Villarreal como justificante y del oficio MSRC 43 como justificante del regidor Manuel Salvador Romero Puebla. Por lo cual continúo. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Llegómez. Presente. Regidora Marta Estela Aregmendi Pumbona. Presente. Presidenta, le informo que contamos con mayoría de asistencia de los integrantes. Ya se acaba de integrar. Muchas gracias. Gracias. Sí, también se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión Coatidante. Regidora que también es de la Comisión de Hacienda, Celia Guadalupe Serrano. El maestro Nicolás Maestro Landeros, cínico. La regidora Ana Priscila González García. Y el regidor Manuel Nájera Martínez. Por lo cual contamos con mayoría en las dos comisiones, tanto en lo a convocarte como a hablar coadynante. En consecuencia y con fundamento, lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional, se declara la existencia de quórum legal en ambas condiciones para sesionar, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 20 de diciembre del 2021. Agradeciendo nuevamente la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores. Gracias por su tiempo y apoyo. Y en consecuencia solicito por favor al Secretario Técnico que continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo señala la regidora Presidenta, continúe con el tercer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, del día 26 de noviembre del 2021. Punto número 5, dictaminación de la iniciativa del regidor Osvaldo Bañales. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, clausura y cita de la próxima sesión de esta comisión. Bien, gracias. Pero se somete a su consideración el orden del día en votación económica, se pregunta si es de aprobarse. ¿Puedo hablar de que os? Sí, bueno, son cuatro antes, es correcto. Presidenta, le informo que el orden del día se trata por mi verdad. Perfecto. Pasando al cuarto punto no orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, del 26 de noviembre del 2021, y en virtud de que fue circulada por los diferentes medios electrónicos y se somete a su consideración, por lo que solicito al secretario técnico, si tienen algún comentario y si no se apruebe, lo manifiesten por favor. La pregunta, ¿no? Sí. Le informo que el acta de sesión anterior se aprueba por mayoría. Continuando con el quinto punto del orden del día, relativo al estudio de dictaminación de la iniciativa atornada por el regidor Edgar Osvaldo Bañales respecto a la creación de una página web de comercio en línea a través de la cual se promocionará las artesanías y creadores sonaltecas, haciendo de esta misma un sitio de ventas. Asimismo, un convenio, realizar un convenio con alguna empresa de paquetería para entregas en sus domicilios. Compañeros regidores, también a sus correos se les hizo llegar también con anticipación tanto la iniciativa del regidor Osvaldo Bañales así como en el contenido venía que hicieran o facultaba algunas direcciones para dar cumplimiento a la iniciativa y se les hizo llegar las opiniones de los compañeros regidores, directores de las áreas, que fue el director general de atracción a la inversión, el director de promoción económica el director de turismo y el director de la casa de artesanos. Le pido al secretario, si no tuvieron la oportunidad, no sé si la revisaron, pero le pido por favor al secretario técnico que le dé lectura en los puntos destacados de cada una de las observaciones de los directores para en consecuencia poderlo platicar y analizar entre nosotros y ver si es favorable o rechazar el contenido de la misma iniciativa. Por favor. Muy bien, señora presidenta. Dirección de casa de artesanos, oficio D.C.A. 66-2021. En términos generales, la iniciativa que pide ayuda a la dirección de casa de artesanos, turismo, promoción y desarrollo económico para que se gestione la creación de una página web. En este sentido, el reglamento de gobierno y la administración pública del dictamiento de Donalá, en su artículo 221, da atribución del cumplimiento del objetivo del inciso número 14, el cual nos dice a pie de la letra, promover la apertura de mercados nacionales y extranjeros al fin de dar a conocer las artesanías zonaltecas y mejorar las condiciones económicas de artesanos, auxiliándolo en la comercialización de sus productos. En este sentido, la dirección de la casa del artesano considera que esta iniciativa redunda en el reglamento de gobierno y la administración pública del ayuntamiento de Donalá. La dirección de casa del artesano está trabajando en un proyecto integral en la cual está complementando la creación de una página web y tienda virtual para nuestros artesanos. Por este motivo, considero que la iniciativa nos propone criterios técnicos o administrativos que apoyen significativamente para el proceso de complementar la página web o tienda virtual. De la dirección de promoción económica, oficio DPE86. Nuestra postura es la siguiente, conforme a lo señalado. Consideramos importante que se establezcan las bases y los fundamentos necesarios de esta iniciativa. Vemos muy positivo el argumento presentado por el regidor, más sin embargo, nos vemos en la necesidad de analizar más a detalle cuáles serían las líneas de acción, el presupuesto que el municipio asignaría a esta iniciativa, el impacto en la sociedad con el TECA y la relación del costo-beneficio. Vemos inviable la idea de que el municipio disponga de recursos para la creación de dicha página de comercio en línea, ya que en la actualidad existen diferentes estrategias de posicionamiento de marketing de ventas de diferentes sitios web. Proponemos entonces generar herramientas adecuadas a través de capacitaciones de posicionamiento del producto donde se tomen en cuenta los temas de comercialización de productos, desarrollo de marca, exportación y venta en línea. La iniciativa me parece bastante buena ya que los acontecimientos recientes de la pandemia mundial serían una excelente herramienta para facilitar la comercialización de los productos y artesanías. Sin embargo, creo que involucrar al gobierno municipal en la venta directa de las artesanías me parece un poco delicado ya que se manejarían intereses económicos de nuestros artesanos. Asimismo, les menciono que sería de gran utilidad formar entre los artesanos una asociación civil en la cual ellos tendrían un ente jurídico y fiscal en donde someterse económicamente. Por parte de la dirección de turismo les ofrecemos este tipo de herramientas como la página web donde se carguen y se trata de comercializar sus propios productos y sin trabajar en conjunto con los artesanos y el gobierno. Desde donde se les propondría ayudar en algo. ¿Dónde se puede ayudar? ¿Dónde se puede ayudar? Gracias. ¿Dada alguna? Sin duda. Sin duda alguna cada quien desde su área con la promoción y difusión de sus productos en mi caso como titular de la dirección de turismo haciendo esta promoción y difusión de sus artesanías desde nuestra página de Facebook en las ferias y en las exposiciones donde se participen. De la dirección de atracción a la inversión en contestación en el correo electrónico. Me parece una buena iniciativa el ayudar a los artesanos a vender nuestras artesanías por medio digital. En colaboración con las áreas mencionadas haremos el análisis y evaluación de diferentes alternativas de comercio digital que más convenga al ayuntamiento utilizar para esto. Están entonces las observaciones de las direcciones que tienen que ver en relación a la iniciativa del regidor Osvaldo Bañales y bueno los dejo con el uso de la voz por si tienen alguna observación el regidor Nájera hace un momento me comentaba que se iba o se estaba trabajando en una app si nos pudiera comentar. Sí, se está trabajando en una app en Ciudad Digital para facilitar los servicios del ayuntamiento al interior y al exterior y ahí nos habla de varias pestañas y entre ellas viene lo de la artesanía pues podemos esa app nosotros les preguntamos el costo aún la están diseñando lo que viene siendo comunicación social aquí en el municipio y sí nos manifestamos que en este momento van a hacer llegar la propuesta a la comisión de hacienda para ver el presupuesto para la comparación del app por un servidor y en ese sentido va a ser amplia la gama de servicios que ofrece el ayuntamiento 100% digital esto fue iniciativa prácticamente de la General Lucía Lucía Costa y tenemos nosotros la oportunidad de poder integrar esta app directamente a los servicios que ofrece también en la gestión de promoción de los productos comerciales y de las artesanías y emiteremos un novenazo bueno este ese tema lo platicamos con el tesorero y se consideró un presupuesto de 100 mil pesos para este el apoyo de manera digital a los artesanos está dentro del presupuesto que ya se les presentó el software está aplicado un millón trescientos mil pesos lo que sería un millón para la línea se volvía cien mil pesos para este apoyo a los artesanos para el tema digital y este y doscientos mil pesos para el tema de catastro entonces está proyectado como parte del presupuesto tal vez lo que necesitaríamos hacer es una mesa de trabajo para saber cómo se va a desahogar este trabajo y conocer nosotros los medios técnicos que nosotros no dominamos y que nos expliquen el funcionamiento sin embargo le pedimos al tesorero que no podíamos estar el tema de lado porque esto fue uno de los compromisos del apoyo a los artesanos y que se continuara con este con este tema se consideró el resto del presupuesto yo creo que aquí lo que necesitamos es invitar a las personas profesionales en el tema que nos expliquen cuál sería el funcionamiento y no bajar el tema sin nada más tal vez no lo podamos sacar de aquí a la próxima sesión pero que si lo pudiéramos este contemplar en la próxima para escucharnos a ellos y saber cómo lo vamos a desempeñar y qué podríamos aprobar esa sería mi aportación y pedirles que de esa manera lo pudiéramos hacer ¿alguien más? Yo nada más quiero preguntar lo que comentabas que ya no lo habías comentado en días pasados ¿eso se está contemplando para un servidor? o sería o sea ¿cómo lo van a dejar porque el catástro me imagino tiene que tener su propio servidor ¿la suficiencia? digo no sé si el mil pesos sea suficiente para el tema para promocionar el tema de sanar si hay que ver qué tanto tan viable sea y este y el otro millón comentado eso es para la línea de violencia que se va a manejar con diferentes dependencias entonces serían diferentes servidores yo creo que de alguna manera el servidor lo que me explicaba la persona de redes junto con el tesorero es que puede servir para varias aplicaciones para el municipio pero implica otros gastos porque no nada más es que tengamos lo de la red habilitado sino que es el transporte el mantenimiento quien le va a dar promoción quien va a estar llenando de información la página y esto es todo un complejo no nada más es el puro servidor pero contemplando el primer paso es sí contemplar dejar el presupuesto ya asignado para lo digital y en su momento las áreas involucradas puedan involucrarse tanto ya servidores públicos que ya están dentro del municipio la misma casa de empresanos y quienes harían toda esa movilización de paquetería recepción y demás y sí sería bueno que generáramos una mesa de trabajo con todas las personas que mandaron los oficios para que ellos nos digan de qué manera pueden ayudar para darle para caminar con este proyecto que no es malo simplemente a lo mejor no conocemos o no tenemos el dominio de cómo podemos avanzar pero creo que la propuesta es buena pero sí para no dejarlo fuera porque ya tenemos encima lo del presupuesto y lo tenemos que votar ya en estos días sí se contempló entonces así pero no considero que la propuesta que hace el regidor bueno pues vaya lleva buenas intenciones para el apoyo de los artesanos del municipio sin embargo en los comunicados que nos hacen diferentes áreas ejecutivas en el municipio tanto el furismo como el artesanos y la producción económica creo que valdría la pena una mesa de trabajo con ellos las dos comisiones que estamos aquí incluso con la propuesta para que vaya los argumentos y reforzar su propuesta que hace el regidor y con la presencia de las áreas que enviar esos comunicados tenemos a efecto de unificar criterios y a efecto de que puedan trabajar un producto que nos pueda servir como municipio y poder apoyar los artesanos en el tema digital todos traen sus programas sus proyectos pero vale la pena que se unificaran los criterios van de la mano el tema turismo y el tema de artesanos van de la mano y no tendrán por qué forzosamente caminar separados en este caso apoyar a los artesanos del municipio ver desde mi punto de vista ver como si pero igual con las propuestas y los argumentos que hacen insisto las diferenciales ejecutivas y que podamos aprovechar el trabajo que pueda tener un momento dado el regidor no me parece mal simplemente creo que hizo falta bueno no es que haya hecho falta al fin entonces es un derecho de hacer las propuestas pero si es importante canalizarlas y escuchar las propuestas que tengan les comparto síndico gracias compañero la semana pasada hace un poquito más se convocó nada más que no hubo todo y por eso no se llevó a cabo la mesa de trabajo y por eso se volvió a realizar esta sesión ya viendo observaciones en específico de las direcciones y por eso fueron entregadas a ustedes lo que me preocupa es los tiempos que nos establece la ley para poder determinar la propia iniciativa entonces igual podemos subsanar el tema de que se pueda aprobar haciendo una referencia en relación a la forma de ejecutar como apartado que lo pudiéramos ir avanzando en la práctica o la dictaminamos o que me sugieran en la forma de dictaminar la propia iniciativa no sé sí porque ahorita yo puedo decir si la aprobamos porque ya tiene un presupuesto pero en lo ejecutivo y en lo técnico no lo aplicáramos creo que no no sería viable que la aprobamos así porque pudiéramos abrir una prórroga para estudiar y otra cosa a lo mejor no sé la verdad es que no estoy enterada yo si está invitado el proponente se convocó a inclusive a la regidora este ¿cómo se convocó a la regidora? a el propio regidor y entonces bueno por eso les digo tenemos que decir por los tiempos yo ya tengo que dictaminar este en estos momentos si sí o sí no pero podemos meter una prórroga si se permite una prórroga y de igual manera siempre y cuando se comunique pues que el tema ha sido atendido se está trabajando en el proceso de trabajo a manera de justificar que se está atendiendo el tema tornado a su condición creo que nos permite la ley excelente y sirve que ya tenemos la aprobación para la siguiente sesión de la comisión ya tenemos la aprobación del presupuesto y podemos convocar a las diferentes áreas de contacto comunicación social gobierno digital y los propios directores a que nos digan cómo podemos de manera práctica operativa implementar la propia comisión entonces queda los acuerdos de la propia comisión que autorizar una prórroga o solicitar más bien una prórroga por sesión tareas para dar continuidad a la iniciativa del regidor Osvaldo Mañales y con las observaciones que se virtieron de parte de cada uno de los regidores y regidoras integrantes de la comisión convocante y de la comisión de la comisión de la comisión ¿quiere hacer algún comentario de la comisión? Sí, yo creo que en todo caso ya no sería necesario todavía desde que el artículo 71 del reglamento nos permite y nos da 60 días entonces podemos alargar ¿sin solicitar la prórroga? No, sin solicitar la prórroga aunque ya no establece el reglamento el 25 de octubre el 25 de octubre tendría que salir o dictaminar el 25 de diciembre pero le da a usted ya que le notificó la secretaria general fue el 25 de octubre de octubre desde el 25 de diciembre al 25 de diciembre tenemos que solicitar la prórroga pero sí que fue la primera sesión cuando él lo solicitó la fecha que le notificaron y al 25 de diciembre ya lo tenemos en su procesión ya sería esta hasta el año pero ya no se necesita ingresar la prórroga yo creo que para dar cumplimiento que quede establecido por si nos llegan a preguntar ¿por qué no se solicitó otro prórroga ya tener los instantes? si me permiten apuntar algo también sería importante si la iniciativa no cuenta con las solicitaciones técnicas solicitárselas a las direcciones si bien esta es una opinión que ellos emiten también sería bueno conocer el universo de los artesanos que serían beneficiados con la pues con la iniciativa y pues para convocar también algunos algunos pues nos den algún pues algún indicio más de que si es viable por qué y en qué cantidad de beneficiarios la iniciativa no contempla el contexto y la participación de o sea no viene nada más para que los apoyen pero no viene la parte no se va a ejecutar creo que es necesario que tenga el caso al menos el dato a quienes y a cuantos beneficiarían el cuidado porque si al rato bueno se pregunta y no hay gente interesada en el caso socialmente tiene que ser justificado la participación ciudadanos para que un tema de socialización y que ellos mismos los informes a la propia casa de la 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 actualizando el programa pero ellos mismos tienen la opinión si es útil si no, ni para él ok, perfecto entonces nos llevamos sus consideraciones compañeras y compañeros regidores pasando al sexto punto orden del día por favor secretario pasando al sexto punto orden del día hace referencia a asuntos varios no sé si alguno de ustedes compañeras y compañeros regidores quisiera tratar algún tema de asuntos varios no, necesito comenzar unargo de asuntos varios con ellos establecemos la siguiente punto del orden del día que es establecer la fecha para la próxima sesión y luego la sobre interveje para dar cumplimiento al séptimo y último punto de orden del día se deja abierta la fecha que ya sería para el mes de enero con las observaciones, los comentarios, los convocantes que se estarían solicitando para tratar el tema del asunto y pues de acuerdo a la normatividad y la reglamentación vigente. Con lo anterior damos entonces por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 11.40 minutos del viernes 10 de diciembre del 2021.